¡Muy buenas! ¿Cómo muere? Yo te voy a grabar cruce en la cámara traiéndoles un nuevo video Esta vez estamos con el video prometido de este domingo, estamos con el Zaydeck en contra Y me preguntarán, ¿en contra de qué mazo? Bueno, si no lo mal recuerdan, el miércoles subí lo que es un vlog hablando de lo que es el Zodiac Este mazo, este engine que le estamos diciendo que es tercero, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? En este video pedí una meta de 150 likes para lanzar este video Y en el momento que estoy grabando, está en 455 Entonces, lo prometido es deuda hermanos, aquí está el video, así que comenzamos con el video Muy bien chicos, ustedes como saben siempre les dejo 10 cartas Para poder contrarrestar a lo que es el Zodiac de distintos precios Si ustedes saben cualquier carta que no haya mencionado, la dejan acá en la casilla de comentarios Y yo la agrego a la descripción de este video Pero sin más, pero no chicos, comencemos con las cartas Y las primeras son cartas con hand traps en la edad Las cuatro primeras son hand traps La primera de todas es Maxi Maxi sabemos que es una carta que contra mazos que hacen invocación especial de forma desmedida Es Zaydex seguro porque va a detener al jugador o nos va a hacer robar muchas cartas En ambas casos son opciones buenas, ¿ok? El único drama de Maxi es que si juega la versión del Zodiac Deckout Que es jugar estas bestias que se autodestruyen e invocan cuando tienes dos Es un loop Maxi es una carta que te va a hacer perder porque hace perder por Deckout, ¿ok? La siguiente carta es Flying Sea Flying Sea es muy útil cuando tu oponente usa la magia de los Zodiac Beats El triángulo, la magia continua que destruyendo una carta invoca O cuando no la tiene En esos casos Flying Sea puede ser un GG automático para lo que es el juego Porque vas a poner Flying Sea y no va a poder hacer ningún combito, ¿ok? La siguiente carta, Effect Bailer, es una carta que te va a ayudar contra este mazo Porque no se les digo que se la tiran al Malmora Se les digo que te lo tiran al primer Exit que jueguen Al primer Exit y jueguen ¡Pau! Bailer, perra Y listo Nos fuimos, chicos Porque, por ejemplo, al Tigre cuando tiene el efecto de invocar ¡Pup! Bailer Y nos fuimos Listillos ¿Listo? La siguiente carta es Ghost Ogre and Snow Rabbit Esta carta es muy, muy útil contra este mazo Porque más allá de que no niegue el efecto Nos va a sacar el PAH El monstruito Ese monstruo se nos irá fuera de juego Y aunque invoque No va a poder empezar a hacer el spam de dejar dos Exit mínimo en el combo ¿Por qué? Porque al destruir, al activar el efecto de invocar una Malmora Se va a ir el Exit Entonces va a tener que poner un Exit sobre ese Malmora Y empezar a combiar así Y eso ya está horrible Eso está horrible No hace combo Queda corto Tiene que invocar un monstruo normal Y empezar a hacer jugadas de otras formas ¿Ya? Entonces Ghost Ogre and Snow Rabbit Es una carta muy, muy útil ¿Ok? La siguiente carta es Skin Tiger Wanhu Esta carta de 1700 ataques Bestia de Tributo Tierra Es una carta que nos va a servir bastante, bastante contra este mazo ¿A qué nivel? Porque, bueno Su efecto es que cuando un monstruo micro 200 o menor De ataque se ha invocado normal o especial Podemos auto-domaticamente destruirlo Esta carta nos va a ayudar bastante contra este mazo Hasta que invoquen a Stodiac Beast de 1600 Porque ya invocándolo a él Hacen a Dracia Dracia destruye este monstruo y pueden jugar Lo bueno Se gasta en normal Lo malo Que si al gastar en normal Y aún pueden hacer el especial del Malmora Esta carta funciona a la izquierda Pero es bastante, bastante buena ¿Ya? Vamos con los hechizos chicos Y el primer hechizo es Ray GX Ray GX es una carta que todos conocemos Destruye todos los monstruos del lado oponente Y esto nos va a ayudar un montón Cuando tu oponente no juega la versión con rana Porque el hecho de que vamos a tirar Ray GX Vamos a limpiar su campo Y vamos a poder hacer el nuestro Eso va a limpiar el Backrock Gracias a nuestras jugadas Pero Ray GX nos va a ayudar bastante chicos ¿Ya? Vamos con el siguiente hechizo Es el sueño interrumpido de los Kaijus Como se llama la Darkhold de los Kaijus Es extremadamente buena contra este mazo Porque más allá de que es un Feel Cleaner Juegas Kaijus, juegas monstruos Que van a hacer daño Y con una carta limpias campo Bajas monstruos Y luego vas a hacer tus jugadas con tus cartas Entonces Es una carta extremada Extremadamente buena Es una carta que recomiendo También puede ser Darkhold Pero Les recomiendo esta por el hecho de que van a jugar Kaijus de Main ¿Ok? Vamos con las trampas Y son algunas trampas que Algunas se jugaban Algunas no se habían jugado Y una muy querida La primera carta es Forbidden Apocryphal Esta carta es un texto Una carta trampa normal Común Bastante barata ¿Qué se hace? Declarando un tipo de carta del extra De que sea Fusión, Exit o Synchro Si tu oponente tiene Dos o más monstruos de ese tipo Todas las cartas son Mandadas directamente al cementerio Entonces Básicamente El mazo Si parte con El Spirroid Parte el combo con dos Exit Listo Se saca todo Está bien Si no Te deja mínimo Dos Exit en juego Listo Textos Y para casita hermano Listo Es una carta que nos va a sacar Dos cartas básicas Al combo Una carta por una carta Letal Listo Es buenísimo Y la siguiente carta Está para destinada A nuestro amigo Malmorat Se llama Chains Disappearance Esta carta Es letal Se jugaba contra Burninavis al inicio Y ahora se puede jugar De nuevo contra Zodiac Beast Porque su efecto Es que cuando un monstruo Se invoca De forma Cualquiera Pero tiene que tener Mil de ataque O menos Se va Vanage Con todas las cartas Del mismo nombre En el mazo La única forma De que el Malmorat se salve Es que esté en la mano Lo cual es muy extraño Van a estar en el mazo Se van Fuera de juego Listo chicos Sacamos automáticamente La molestia del mazo Y no va a volver A menos que tu oponente Juegue bote Pero Es uno en detalle Y pasando con la última carta Que yo creo que es muy obvia Porque es la carta Más cara del formato Es Di No Bueno Es la segunda carta Más cara del formato Dimensional Barrier Chicos Sé que algunos La juegan de main Sé que algunos La juegan de side deck Pero tenía que mencionarla Porque esta carta Es letal O sea Es un mazo De puros exit Puros exit Puros y duros Entonces Dimensional Barrier Lo va a matar Fuera de juego Chicos Así que Eso Y muy bien chicos Estas son las 10 cartas Que menciono de side deck Sé que hay un montón más Como Vanity Fiend Majestic Fiend Darkhold Etcétera Etcétera Pero no las puse Porque quería poner Unas Por ejemplo La carta de los Kaiju El Flying Sea El Washu Y las dos trampas Que son cartas Que no son muy vistas Son bastante baratas Y sé que se las pueden conseguir Muy 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 fácil Así que chicos Corran a su tienda Compran estas cartas Y hasta aquí Ya el video Recuerden Compten suscríos Les mando Muchos saludos A todos los que dieron Like al video pasado Porque en serio Se pasaron de verga hermanos 455 likes Nunca había llegado A esa cantidad de likes Así que Muchas gracias Prox 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 Les tengo Un deck profile Y una exhibición Y también voy a estar Adicional Del DF El 14 de enero Si sé que en México Están pasando muchos problemas Pero yo voy a viajar Igual me importa un pico Porque voy a ver a mi novia Y prefiero verla Ahí ya es por sobre Todas las cosas Así que Hasta y bienvenidos chicos Eso ha sido todo Adiós 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 ¡Suscríbete!